Ya pasó un año después de que el río Penderisco afectara la estructura de los puentes del volcán y la Magdalena tras una creciente súbita. Hasta ahora continúan sin intervención, solo con lo que la comunidad pudo hacer para el tránsito temporal. Como quien dice, el puente está quebrado y aún no se sabe cómo y con qué lo curaremos. ¡Vamos a buscar la posibilidad, a lo mejor, de un puente militar! Pero eso no es un tema que va a ser de uno o dos días. Vamos a acelerarlo al máximo. Los estudios, la búsqueda de recursos y unos cuantos procesos más se siguen tramitando. De esos que ocurre como la justicia, que dicen que tarda pero llega. Sí, tal vez esto es lo que está esperando cada uno de los pobladores, que llegue, porque hasta ahora siguen sufriendo las mismas dificultades para poder movilizarse desde sus sectores rurales hasta la cabecera municipal. Respecto a los estudios y diseños de los puentes, seguimos con el contrato activo. En este momento la consultoría, digamos, tiene muy adelantado ya todo lo que sería el diseño definitivo del puente del volcán y el puente de la Magdalena. Sería bueno y prudente que la Nación, el departamento y el municipio contaran en sus vigencias administrativas con eso que llaman por ahí los recursos de caja menor, para superar los sucesos improvistos, pero latentes y reales ante nuestra geografía. Y no nos digamos mentiras, también el olvido y falta de mantenimiento de las obras.